Saludo a toda la comunidad educativa del estado de Veracruz, de manera especial al maestro Moisés Pérez Domínguez, subsecretario de Desarrollo Educativo, al maestro profesor Freddy Salas Martínez, coordinador del programa Vasconcelos. A nombre de todo el personal de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, quiero felicitar al programa Vasconcelos y de manera especial a todo su equipo por sus primeros 15 años de existencia. Conocemos el valor fundamental de su origen, los servicios que ofrece a lo largo de todo el estado y el gran empeño que todo su personal brinda para llegar a los objetivos planteados, no importando los obstáculos ni las dificultades. La misión es lograr acercar con sentido humano y de equidad las tecnologías de la información y comunicación a las comunidades que más lo necesitan. El programa lleva desde su nombre el orgullo por educar, transformar y evolucionar. Por eso les deseamos al programa Vasconcelos mucho éxito en las nuevas encomiendas que se plantean a partir de los nuevos tiempos que vivimos, donde la tecnología se vuelve la herramienta de la vida diaria y evidentemente llegó para quedarse. Desarrollar una cultura digital a través de la organización y gestión comunitaria en el ámbito educativo, mediante el desarrollo de competencias digitales y la incorporación de innovaciones tecnológicas en los municipios del estado, es la visión de este programa Vasconcelos y la compartimos todos. La comunidad de Veracruz vale todos los esfuerzos que se realicen en pro de la mejor herramienta para la vida, la educación. Desde la educación se puede lograr cualquier cosa. Formando ciudadanos y ciudadanas del mundo, Veracruz me llena de orgullo. Enhorabuena por estos primeros 15 años y muchas gracias.